Bienvenidos, esto es lo mejor de la vida con, con, con el conejo Blas, con el mago Frank, con los dos, disfruten de lo mejor de la vida. ¡Suscríbete al canal! El mago Frank nace en el año de 1968 con un show infantil en la fiesta de Sor Romana, resulta que empiezo a leer en una enciclopedia que se llamaba Mis primeros conocimientos, pedacitos de magia y dije pues yo quiero ser mago y en ese momento empecé a ensayarlos y en el primer cumpleaños de mi hermana surgió el mago Frank. ¿Y yo no? No, tú no, tú naciste después, ahorita no te metas, me están preguntando a mí. Gracias. Pienso que muy divertida y lo digo no porque ustedes se diviertan, sino porque nosotros nos la pasamos a veces peleando, a veces contentos, pero siempre, siempre pues trabajamos. Gracias. 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 Francisco Suárez. Francisco Suárez. Francisco Suárez es que da vida al mago Frank. Pero bueno, si se refieren a la vida del mago Frank, soy una persona que ensayo entre semana y trabajo mucho, gracias a Dios, en fin de semana. Gracias. Ahorita estoy haciendo, escribiendo sobre todo, una de mis pasiones es escribir, estoy escribiendo para el Conejo Blas algunas cápsulas y además pues escribo poemas, escribo reflexiones, escribo cosas que de repente presento al público pero en otra faceta totalmente diferente, no como el mago Frank, sino como Francisco Suárez. Gracias. ¿Y quién es ese? ¿Quién es quién? Francisco Suárez. Pues soy yo, Blas. ¡Ay, se me olvida! Se te olvida, pues qué sangro. ¡Jeje! Yo a todo dar en mi maleta, tengo una maletita y adentro tengo tantas cosas, tengo, es muy chica, mi casita, te la voy a demostrar, con su sala y su cocina. De tamaño colosal, tres recanaras y un baño, lo que extraño es el garage, pues mis locos conejitos lo usan como squash. ¿Y todo eso tienes en tu casita? Bueno, Blas siempre se la vive en su casa pero ahí tiene muy feliz porque imagínense todo lo que puede existir en una maleta que es de un ser como el Conejo Blas. Me echa la imaginación y todo puede pasar. Eso es. El Conejo se sonrió, pero la cercana yo no sé que no soy. Es algo muy raro que me hace, pero es amor. Que voy a ser, que voy a ser, que voy a ser. El Conejo. 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 Los traje a México y dos años después empezamos a trabajar juntos. Sí, lo que yo aprendí español. Ah, ¿cómo que aprendías español? Sí, yo era gringo. Ah, sí eras gringo, pero ya tienes nacionalidad mexicana. El Conejo. Llego. El Conejo. El Conejo. El Conejo. Quiero que si soy Conejo de Pascua. Bueno Blas, pasando la Semana Santa, empieza la Pascua, y dicen que yo lo he alquilado de Conejo de Pascua. Pero no, es que los que ponen los huevos de Pascua son las conejas. Son las conejas, los ponen muy coloridos. Y bueno, pues sí nos gusta jugar con los niños, esconder algunos conejitos. Y sí, muchas veces, conejitos de chocolate, que son unos conejitos que compramos en las tiendas, los escondemos y así jugamos con los niños cuando es la Pascua. Trabajar para los niños es difícil, pero es una satisfacción enorme cuando el niño se divierte. Déjenme decirles que el adulto de repente puede aplaudirte una actuación en la que no te pusieron atención, por ejemplo. Tú ves en los centros nocturnos, la gente está platicando, termina la canción del trío, le aplaude y sigue platicando. El niño no, el niño no te aplaude si no le gustas. Entonces, trabajar para los niños, pues es muy importante, por la honestidad que ellos tienen. Si no les gusta, se van. Y si se quedan, ya lo hiciste. ¿Yo? ¿No es el lugar de nada? Bueno, Blas, pues es que a veces te preguntas, o sea, si te gustaría hacer que el show fuera el mago Frank y el conejo Blas. No, eso nunca. Es el show del conejo Blas y su mago Frank. Pero a ver, ¿cambiamos de lugar? No, si te sientas en mí, me aplastas. No, no podemos cambiar lugares, porque, por eso bien Blas, si me siento aquí, lo aplasto. ¿Qué? Ay, si yo no hubiera conocido a Frank, yo estaría en Estados Unidos. ¿Estarías en Estados Unidos? Speaking English. ¿Qué? Speaking in English. Ay, entendí, explique, sí, chiquí. Es que ya se me olvidó el inglés. Bueno, estarías un, sería un, yo creo que sería, este, un, un muñeco también. Ay, ¿muñeco? Gracias. No, digo, un conejo, y estaría en Estados Unidos, porque allá fue donde yo lo conocí y me lo traje para acá. Pero, ¿cómo te imaginas tu vida sin mí? Ay, 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 ay. No, simplemente no te lo voy a decir. Je, je, ay. Decir, je, je, es algo que yo te dije que hiciera, ¿verdad? Y lo vuelvo a hacer. Je, je, ay. Yo me siento satisfecho de, de, de estar contigo. Sí, qué mucho. Bueno, pero la pregunta es exactamente si estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Satisfechos sí, pero no, no satisfechos. ¿Quién te entiende? Bueno, digo, satisfecho es cuando ya, cuando acabas de comer y dices, ay, ya estoy satisfecho, ya no quiero más. No, estamos satisfechos, pero queremos más, es lo que quiero decir, Blas. Tenemos muchos planes, siempre estamos trabajando a futuro, porque tenemos una enseñanza muy clara de, de un señor que me dio trabajo en los inicios de mi carrera, que fue Javier López. Chabelo, Chabelo. Y él nos decía, mago, nunca terminas en esta carrera. Todos los días hay que empezar de ceros para divertir a la gente, y así lo hacemos. Queremos seguir trabajando. Mientras Dios nos preste vida, aquí vamos a estar, el Conejo Blas. Y su narco, Frank. Y si un niño quisiera ser mago. Pues yo creo que la magia es un pasatiempo muy divertido, y muy, que requiere de mucha, de mucha constancia. Entonces, yo me considero que fui un niño, un niño mago, un niño sano, porque incluso en la adolescencia era tal mi pasión por la magia, que me olvidaba de ciertas cosas como ir a los antros. ¿Eran los antros? Ni había, bueno, no, es que antes no eran antros, antes eran discotecas o algo así, pero bueno, así le dicen los chavos, los antros. Entonces, muchas veces yo, por estar haciendo la magia, por estar ensayando, me olvidaba de hacer cosas que, no me olvidaba, simplemente prefería. Y yo creo que el ser, la magia, es un pasatiempo muy sano, que yo recomiendo para todos, para todos los chavos que se están formando, porque requiere de mucha disciplina, de mucha destreza. ¿Y tú eres disciplinado en ciertas cosas así, Blas? No es cierto, si hiciera su recámara. No, mi recámara está bien, Blas, sí, por su bien. Ya cállate, Blas, yo sí recomiendo la magia. Y bueno, que si te lleven un muñeco, pues que fuera algo tierno, porque hay muchos muñecos de vendriloquia que son muy feos, mueven las cejas y espantan. Como Chucky. Como Chucky, no me lo han dicho, sino que si alguien tiene la inquietud por la vendriloquia, pues sí, conseguís un muñeco que tenga, que tenga su ángel. Como yo. No, la vida difícil de un mago, no, no es difícil. Pues yo creo que es como cualquier otra profesión. El ser mago es una profesión, tiene muchas, muchas satisfacciones, tiene muchas privaciones. ¿De qué te privas? ¿De qué me privo? Pues me privo a veces de ir a la primera comunión de algún familiar, a una boda, porque siempre estamos trabajando cuando la gente se divierte. Entonces, cuando la gente organiza días de campo, cuando organiza comidas, pues nosotros estamos trabajando y sí es muy común que mi esposa tenga que ir sola a todas las comidas familiares, porque viernes, sábado y domingo es cuando más trabajamos nosotros. Pero tiene recompensa, claro que tiene recompensa, porque esto, entre semana disfrutamos mucho de la soledad, podemos ir al cine sin gente, podemos ir a comer sin gente, porque a veces es lo que hago yo, en las semanas voy al cine, llegamos al cine y está la sala sola para nosotros. Entonces, no es que no nos guste la gente, pero es muy cómodo llegar, encontrar lugar sin filas ni nada. Entonces, sí, es difícil ser mago, porque te privas de muchas cosas, pero tiene también muchos privilegios. Que si han habido la pena tantos años, ¿cuántos años tienes tú, Blas? Yo 35, yo 45. Déjame decirte que los primeros 10 años que estuve sin el Conejo Blas, pues sí, sí, yo era mago, quiero decirlo, porque me ha costado mucho trabajo, tenía éxito como mago, divertía a los niños, pero definitivamente el Conejo Blas le dio un giro a mi vida. Te hizo diferente. Me hizo diferente, exactamente, porque antes yo era el mago, el de la barbita, el mago de las fiestas infantiles, y a raíz de que nació el Conejo Blas, pues yo fui el mago Frank y el Conejo Blas. Y yo creo que eso ha sido muy bueno, lo volveríamos a hacer, yo sí. Yo no. ¿Cómo que no? No, sí. No seas reo, Blas. Antes de conocer el Conejo Blas, yo hacía fiestas infantiles, tenía yo los muñecos que te platicaba hace rato, de esos clásicos que de repente hacían llorar a los niños porque se espantaban. Cuando hablaban, los mandíos, se le caía así, y eran muy rojos, y de repente llegaban las fiestas y los niños lloraban en lugar de divertirse. Entonces, mi vida como mago fue buena, pues gané premios, precisamente, el primer programa de televisión que hice con Blas fue porque yo gané un premio como mago sin el Conejo Blas. Y en esa entrevista que fui por primera vez con el señor Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero, que en paz descanse, en el 78, ¿cuánto? En 1978, yo gané el premio, iba a ser mi magia, pero se me pidió llevar al Conejo, y eso le encantó a Lourdes Guerrero. Entonces, empezaron a entrevistar al Conejo y de ahí fue donde surgió todo el cambio. Pero yo creo que si no hubiera nacido el Conejo Blas, yo hubiera seguido siendo mago, pero no el mago con el incentivo que tengo ahora de ser el mago del Conejo Blas. Los reconocimientos son, pues son como un incentivo a lo que hemos estado haciendo y lo recibimos con mucho agrado. De repente es el juicio de las personas que eligen dar los reconocimientos, el que te toque a ti o no. Y ahorita acaban de dar uno donde los magos de México a mí me nombran el número uno. ¡Ay, cálmate! Déjame decirte, Blas, yo creo que todos tenemos nuestro mérito, hay magos excelentes en los que yo me inspiré y que de repente yo esté ahorita en la televisión, que esté vigente. No quiere decir que sea el mejor, simplemente es cuestión de la gente el que te proporcione a ti un premio. Si una gente me da un premio a mí por ser el mago, como dijo él, el mago de México, pues yo se lo doy a Chen Kai, porque yo me inspiré en Chen Kai para ser mago. Yo lo vi en la televisión y para mí sigue siendo él un gran ídolo, el mago Crotani, el mago Dino, el mago Mandrake, muchos magos. Yo creo que es muy subjetivo el decir, eres el mejor, eres el peor. Yo creo que no. El peor sí. No, el peor tampoco, Blas, tampoco. Entonces agradecemos todos los premios que nos han dado como una muestra de cariño de la gente, pero no porque seamos más o menos que otros, simplemente porque esa persona decidió que le gustamos y para nosotros es un placer poderle gustar a la gente. Y a las conejas. ¿Y a las conejas? Claro. Bueno, y gustarle a las conejas. Sí, sí, sí. Hemos trabajado muchísimo, muchísimo en fiestas infantiles. Sí, la nace notiva, yo sé cuál. ¿Cuál fue? ¿La de tu hijo? Bueno, la de mis hijos, realmente. Siempre hay una primera vez y, bueno, no quiere decir que la función, la segunda función que le hice a mi otro hijo no hubiera sido importante, pero la primera función que yo hice fue cuando mi hijo cumplió cinco años, la hice para él. Y yo estaba muy nervioso porque no sabía cómo iba a reaccionar mi hijo, si se iba a la mera función, papá cárgame o papá voy contigo, o que me hubiera extrañado porque nunca me vio hacer magia antes de los cinco años. Y no, pues pensé tanto en él que no pensé en mí. Y cuando yo empecé a hacer ese show para mi hijo de cinco años, no pude. Empecé a felicitarlo y me puse a llorar, a llorar, a llorar, hasta que de repente él me dijo, ¿por qué lloras, papi? Y había en ese tiempo un comercial de, ¿por qué lloras? Porque ya tenemos carretera, una cosa así. Y se me ocurrió decirle eso, es que ya tenemos carretera y no tengo coche. Y pum, con eso como que me desperté del shock que me había provocado, del shock que me había provocado. Él estaba trabajando por primera vez para mi hijo. Entonces yo creo que esa función de los cinco años de mi hijo y la otra función de mi otro hijo, el pequeño, que también se la hice a los cinco años, pero cuando él ya iba preparado, yo ya sabía que para mí era de motivo y muy importante el poder trabajar para ellos. Entonces ya no tuve ese llanto que tuve en el primer show que hice para uno de mis hijos. Llora. Dice ahora, ¿es mago o actriz de telenovela? No, ¿cómo actriz de telenovela? Las lágrimas, no, si son las lágrimas, de verdad, ¿no crees que me puse a ensayar las lágrimas, Blas? Aunque Pedro sea infantil, no es infantil, es en el agua clara que brota en la fuente, no se han bañado los que están en frente. No, Blas, Pimpón es un muñeco que no tiene calzón. Se lava su carita, pues tiene comezón. No, no tiene comezón. Porque ya se la lavó. No. Luis y Luis y araña, tú tienes la baña. No. Hay muchas canciones para niños, Blas. ¿No te gustan las de Cricri? Ah, me gustan más las de Tatiana. Y nos veremos en otro día si nos invitan nuevamente en lo mejor de la vida con el conejo Blas y el mago Frank. Sí, sí, que nos inviten, que nos inviten. Pues ya cállate, a ver si nos invitan, no digas nada. Sí, sí, ya, ya, cállate. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!